Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido, no puedo no quererme, oyer me lo extraño. Siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche es seguro que me alcanzará. Es que tu mirada de ser imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos mi cariño ya todo está bien, esta noche cambiaré, y yo juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, porque yo bajaría el sol, no fluiría el mar. Vamos mi cariño ya todo está bien, esto parece ser el gran para mí. Suena como un crimen que tú me has hecho, deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que me hayas descantado hasta el corazón. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las cuatro de la prena brugada, y me canta brillaba y salto estremar. Vamos mi cariño, que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más, por por yo bajaría el sol, como diría en el mar. Esto parece, es verdad para mí, esto parece, es verdad para mí, esto parece, es verdad para mí. ¡Vamos los cariños! ¡Vamos los cariños, caracos! ¡Vamos! ¡Vamos!